Determinación Un negocio es un proyecto de vida Negocios tenemos afuera con los que sea Ustedes sin negocios Llegamos a este proyecto Algunos fueron empleados, otros independientes Esos son sus negocios y sus actividades Amway es nuestro proyecto de vida Y queremos que sea el proyecto de vida De todos ustedes Eso es Amway para nosotros Entonces terminamos de hacer esto porque una vez nos entrevistaron Nos dijeron bueno, ustedes ¿Qué hacen? ¿Cuál es su plan A? Yo sé que muchos cuando Entramos a este proyecto, entramos A hacer esto como un plan B Porque tenemos una actividad actual ¿Cierto? Y nos preguntaron ¿Cuál es su plan A? Y nosotros somos comerciantes, tenemos un almacén De patines en Bucaramanga Ah bueno y ¿Cuál es su plan B? Amway, en ese momento Estoy hablando desde hace 4 o 5 años ¿Y ustedes qué quieren de su plan A? O sea de A De los patines, del negocio que tenemos Nosotros pues Solucionar Lo urgente O sea Queremos que nos dé para la comida Para estar tranquilos Y todo eso ¿Y qué quieren de su plan B? O sea de Amway No pues de Amway Queremos la libertad financiera Queremos wow Viajar por el mundo Conquistar todo Y nos hacen una pregunta O sea no son tan ilógicos No son incoherentes Ustedes queriéndole pedir a la vida Libertad financiera Teniendo ese proyecto como plan B Y en ese momento Nosotros entendimos Que teníamos que poner este proyecto Como nuestro plan A Y desde ese momento Eso es lo que es Amway Ese proyecto para nosotros Es nuestro plan A Y cuando nos preguntaban ¿Ustedes qué hacen? Somos empresarios Tenemos un almacén Y hacemos Amway O sea sí Uno lo dice Como ven al principio Pero ahora sí Nos preguntan Nosotros somos empresarios de Amway Somos diamantes de Amway Y adicional Pues tenemos otros negocios O sea ya eso no es prioridad Es nuestro plan B Pero una vez identificamos ¿Qué era nuestro plan A? ¿Qué era nuestro plan B? ¿Qué queríamos de nuestro plan A? ¿Qué queríamos de nuestro plan B? Una vez identificamos eso Comenzamos realmente a hacer objetivos Y a pedirle a la vida Pues lo que merecíamos Lo que merecíamos realmente Cuando le dimos el lugar Que se merecía este proyecto Hay que darle el lugar Que se merece este proyecto Si queremos tener las recompensas Porque el negocio Promete muchas cosas Pero también exige de nosotros Promete muchas cosas Y las recompensas son increíbles Pero exige de nosotros también Que le demos lo que es Lo que se merece ¿Cierto? Entonces determinense en hacerlo señores Muchos tomamos decisiones todos los días O sea muchos dicen Mañana voy a arrancar Y voy a salir a montar bicicleta Pero si mañana amanece un aguacero O sea hasta ahí llegó la decisión Mañana nos entrepiernamos Nos acobijamos Y no, no puedo salir Porque está lloviendo Eso es tomar una decisión Hoy tomé la decisión De que mañana voy a hacer ejercicio Pero si mañana llueve Truene o relampaguea No voy a usar el ejercicio Simplemente fue una decisión más La determinación es que llueva Truene o relampaguee Usted salga con esa bicicleta Y dicen parame Pero vaya a hacer lo que dijo ¿Si? O sea le haga amor a su palabra Determínense en hacer las cosas Hasta donde les llegue Así como les decía Persistencia Hasta donde les llegue Porque una determinación Se lleva hasta conseguir Los resultados Dame la señora por favor El entrenamiento El entrenamiento Es impresionante Hay personas Muchísimos más talentosas Que Yaira Isney Allá afuera Muchísimos más talentosas Mire yo me acuerdo Cuando yo entré hace 5 años No era capaz de conversar con la gente No era capaz de mirar a nadie en la cara Me daba pena dar el plan Contarle este proyecto a la gente Si Yaira estaba al lado mío Me daba pena Me sudaban las manos No era capaz de hablar Si era en el colegio La exposición Era leyendo No confundan La falta de entrenamiento La falta de capacidades Con la falta de entrenamiento O sea si Era todo Nervios Pero simplemente me di cuenta De que tenía que entrenarme Que tenía que entrenarme Que el entrenamiento Como lo dice ahí No confundan Las faltas de capacidades Con la falta de entrenamiento Porque todo 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 Es entrenable Y yo aprendí Que algo que alguien podía hacer En la vida Yo también lo podía hacer Porque lo único que diferencia Un ser humano de otro Es el 0,01% Es decir Que si alguien pudo lograr Llegar a ser embajador Corona Yo también lo puedo lograr hacer ¿Por qué no? Porque simplemente Si me logro entrenar Jenny y yo tenemos Tres hijos Unos hijos maravillosos Nuestros hijos son deportistas Y tienen un entrenamiento De alto rendimiento Todos los días Y ellos saben Que van a ser campeones olímpicos Porque se entrenan Ellos saben Que van a ser campeones olímpicos Porque no negocian su entrenamiento Porque a veces Quieren quedarse jugando en casa Y llega la hora de irse Para su escuela Entrenar Y saben Lo que tienen que hacer No porque sus papás Les dicen Ya es la hora Tienen que irse Es porque es el sueño Es el proyecto de vida De ellos Ser campeones olímpicos Y no negociar el entrenamiento Muchas personas Hoy no vinieron a este evento Tal vez por cualquier bobada Por cualquier bobada Pero déjeme decirle Que lo único Que los va a acercar A conseguir el éxito Es entrenarse Todos los días Entrenarse Todos los días Todos los días Entrénense En todos entrenables Si usted cree Que nunca va a ser capaz De pararse en esta tarima Quiero decirle Que si lo va a poder hacer Si lo va a poder hacer Tiene que entrenarse Tiene que todos los días Pararse un espejo Y decir Yo puedo Yo soy poderosa Yo soy un campeón Yo voy a ser capaz De hacerlo Y usted se va a entrenar Y va a entrenar Con su mamá Va a entrenar Y va a entrenar Con los que ya le han dicho Que no muchas veces Porque usted está entrenando Y está entrenando No su cuerpo Está entrenando su mente Para ganar Está entrenando su mente Para decirle a la gente Que ellos también Lo pueden hacer Que ellos también Lo pueden hacer Entrénense todos los días Esto no es negociable Esto no es negociable Es un proyecto de vida Que necesita Que nosotros nos entrenemos Y tenemos los mejores Entrenadores Porque nosotros aprendemos De los que han pasado Un proceso De los que han pasado Un proceso De los que han pasado Un proceso No de la gente Tengo que levantar La pasión Necesitaba sentirme Necesitaba sentirme útil Apasiona Y aprendemos de nuestros hijos Todos los días Aprendemos de nuestros hijos Porque ellos en su deporte Le meten mucha pasión Mucha pasión Son un par de niños De 12 y de 8 años Que no necesitan Ir a hacer eso O sea, ellos simplemente Cuando están cansados Pueden decir Estoy cansado No quieren entrenar O colocarse el horario Y listo No pasa nada Pero ellos lo hacen Porque les apasiona Daniel Yair es Mi hijo mayor Tiene 12 años Y es cinta rojo Negro O sea, en diciembre Ya va a hacerse negro En tecondo Es el arte marcial Que ellos practican Y ellos Recuerdo que Cuando iniciaron Desde 5 años Entran con cinta blanca Van sintiendo amarillo Luego a verde Azul A rojo Hasta llegar a negro Y le van poniendo De a media franjita Así como para que ellos Se vayan entusiasmando Ya estoy en el otro color Ya estoy más avanzado Ya estoy más avanzado Y para que sigan Entrenándose todos los días Y para que no se desmotiven Y siguen Y siguen Y siguen Y recuerdo que cuando ellos Comenzaron Les ponen unas tablas Para partir En sus ascensos De cinturón Y yo pensaba Antes de que ellos Partieran su primera tabla Que esa cosa era el cocó O sea, yo decía Esto es una bobada Y ellos se paran Y la parten Y yo intento partir Eso y no fui capaz Y yo Esto es duro Esto es duro Y veo como llega mi hijo Le pone su maestro la tabla E intenta partir esa tabla Tres veces con el pie Y no es capaz Y ya yo estaba Y él podía hacerlo Él simplemente podía Colocarse a llorar Y chao No lo hago Pero su maestro Lo llamó Su maestro lo llamó Habló con él por allá Hablaron algo Y cuando se pararon Otra vez aquí Simplemente le giró esa tabla Y Daniel Yair No sacó el pie Sino que sacó la mano Y la partió Yo dije ¿Cómo va a ser No va a ser capaz De partirla con el pie Y si con la mano? O sea Simplemente No sé Qué le dijo su maestro Pero todo está Aquí Todo está aquí Y ellos se comenzaron A apasionar Luego de entrenarse 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 Hoy por hoy Daniel parte tres tablas De seguido Con giros 360 No sé qué Y son tres tablas Que parten Y ahorita él toca partir Un ladrillo Para ascender a negro O sea Parte tejas, ladrillos Una cosa así Muros de todo Digo ¡Wow! O sea Lo que logra El entrenamiento Y ellos Le meten una pasión Increíble Una pasión increíble Que yo Me enamoro De ese proyecto Porque he aprendido Muchísimo Y lo he aplicado A este proyecto Lo he aplicado A este proyecto Y nos ha funcionado Súper bien Ellos tienen unos principios Maravillosos Unos principios Que yo amo Aplico Todos los días En mi vida En mi negocio En mi hogar Los aplico Los enseño Los comparto con la gente Y les digo Si ustedes quieren Ser exitosos Si ustedes quieren Lograr todas las metas Repítanse todos los días Esos principios Que mis hijos Me han enseñado Porque ellos terminan Su entrenamiento Y se forman ahí Frente al maestro Y les dicen Maestro saluden Las banderas Formación Hagamos una oración Para despedir La jornada Y llama adelante A cualquier niño Daniel A ver Haga la oración Y Daniel ora Otro niño cualquiera Y luego llama a otro A ver Los principios Dana Los principios del tecondo Y se paran ellos Todos los días Todos los días Se repiten esto Ustedes recuerdan Que ya les dijo Ahorita Que uno Todos los días Lo que escucha Es decirse Usted no puede Usted no es capaz Usted no es capaz Y solamente el 5% De las veces Le han dicho Si usted es un campeón Usted sí fue Pero escuchen Que estos niños Todos los días Se reúnen allí Y por eso yo les digo Que ellos son campeones olímpicos Porque les creo Porque les creo Porque son coherentes Se paran allí Todos los días Se paran y repiten Los principios del tecondo Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Espíritu indomable Ciencia Bondad Amor Fe Disciplina ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor Todos los días Se paran esos niños ahí Y se repiten eso En su cabeza Díganme ¿Cómo no les vamos a creer Que son campeones? ¿Cómo no les vamos a creer Que son campeones? Y todos los días Se lo están recordando Y todos los días Se lo están recordando Se lo están recordando Diferente cuando uno arranca Eso no funciona Usted no sirve para eso No es que eso no es para mí No es que no te cojan No es que no te cojan No es que no te cojan Es que el tubo no se que No Ellos todos los días Se repiten en su cabeza Desde los cuatro años Principios de éxito Díganme si ustedes Los alcanzan a recordar ¿Qué de esos principios No necesitamos nosotros Para salir a triunfar? ¿Qué de esos principios No necesitamos nosotros Repetirnos todos los días En nuestra cabeza Para salir a reclamar La victoria? ¿Cuál de esos principios No necesitamos? ¿Cortesía? ¿Integridad? Repitan ¿Cortesía? Con la integridad Perseverancia Autocontrol Espíritu intominable Ciencia Bondad Amor Fe Disciplina ¿Quién es el mejor? Yo Yo soy el mejor Todos los días repítenselo Yo soy el mejor Yo soy el mejor Con pasión Así usted no sepa contar el plan Ase se no sepa cuáles con cuánto se califica al 9, al 12 de que usted tenga pasión y le diga a la gente, vamos a hacer esto por tu libertad, vamos a hacer esto para que tus hijos tengan un mejor futuro vamos a hacer esto para que sus papás tengan una vejez digna vamos a hacer esto para que usted pueda conocer otros países y usted le mete pasión y usted le dice, vamos a hacer esto para que ustedes tengan como mandarle lonchera a sus hijos al colegio vamos a hacer esto para que usted tenga como cumplir el sueño a su mamá de llevarla a un restaurante de cualquier cosa diminuto, vamos a hacer esto pero háganlo con pasión que la gente les crea, que a ustedes le brillen los ojos de hacer esto los resultados llegan los resultados llegan por añadidura los resultados llegan porque llegan desde que ustedes le imitan pasión señores, ya me está cortando pero se tomó mi tiempo es eso es eso es hacer las cosas con amor es hacer las cosas con amor es entrenarnos todos los días esta vez desde que estemos haciendo lo correcto Dios no se queda con el esfuerzo de nadie Dios no se queda con el esfuerzo de nadie yo arranqué a hacer este proyecto porque me sentía frustrada porque tengo primas contemporáneas a mi edad que se graduaban hace 5 años profesionales y en reuniones familiares decían las tías y mi mamá mire, ella es mi sobrina la ingeniera ella es mi hija la abogada y esa es mi hija la que trabaja en San Andresito yo yo me sentía frustrada me sentía mal porque yo no me sentía profesional porque sentía que no era el orgullo de mi familia y me dicen hago este proyecto usted puede ser profesional es un proyecto es una universidad donde usted va a aprender muchas materias pero que las va a poner en práctica inmediatamente usted va a aprender muchas materias que las va a poner en práctica inmediatamente pero no solamente se va a volver profesional va a poder ser mamá de tiempo completo va a poder generar ingresos adicionales y esas 3 cosas a mi me gustaron y decidí hacerlo y dije voy a ser una profesional lo voy a hacer en serio y hoy por hoy me pueden poner al lado de mis primas de la que sea que les doy sopa y seco y soy orgullo de la familia no he ido a la universidad pero me siento toda una profesional y puedo decir que hoy yo soy orgullo de la familia porque mi mamá dice ella es mi hija es diamante de Awe ha viajado por el mundo con mi nieto de 6 meses ya conoce muchos países y yo veo como ella se siente orgullosa pero porque yo hice lo que tenía que hacer hice lo que tenía que hacer hice lo que tenía que hacer no simplemente vivía la sombra de lo que mi familia me pudiera ofrecer salí a reclamar las promesas de la vida porque las promesas están para todos simplemente hay que salir a buscarlas a reclamarlas a encontrarlas y hacerle honor a la palabra porque yo sé que muchos de aquí nos hemos puesto muchas veces y hemos dicho ahora sí espera y verá espera y verá no ha nacido no ha nacido el que me vaya así pero señores eso es lo bonito de la vida y de este proyecto este proyecto te da las oportunidades que tú te quieras tomar pero mucho cuidado porque cuando tú tienes seres que aman ellos a veces se van cansando ellos necesitan que tú les des esa recompensa también amén amén amén